Te has casado dos veces, dos veces. ¿Vas por la tercera? O sea, ¿te quieres casar aquí que nos digas en Despierta América? ¿Crees en el matrimonio? Pues me he quedado corto, yo creo que... ¿Quieres más? O sea, ¿te quieres casar? Me tengo que casar. A ver, ¿por qué me tengo que casar? Me tengo que casar porque no me gusta estar soltero. Son muy difíciles las noches. Pasar las noches de pronto solo, abrazando una almohada, angustiado, pensando por qué estoy solo. No me gusta. Me gusta tener mi mujer. Y de verdad soy de matrimonio, por algo me casé. ¿Y qué estás buscando? ¿Qué buscas para casarte? Si no funciona, pues tampoco es un fracaso el matrimonio. Digo, el divorcio. No es un fracaso el divorcio, aunque sí, o sea, tienes que pagar. Pero si pagar es realmente el precio, o sea, hay que seguirse casando. Hay de ser feliz. Para eso está la banca rota. Pero ¿qué buscas? O sea, exacto. ¿Qué buscas en una mujer? Para poder casarte por tercera vez. ¿Qué es lo que buscas? Le gustó, le gustó tanto a ese señor. Le gustó, me gustó como se río. Como se río. ¿Qué buscas? Pero lo que me interesa... No, que llámele atención, es que te quieras casar otra vez. Me tengo que, me tengo que, porque la vida es para, de verdad, para la pareja, para enfocarse en la pareja, porque es el triunfo más grande de la vida. El triunfo más grande no es ser millonario, ni ser el mejor deportista, ni el mejor artista. No es eso. Ni siquiera la mejor canción es la vida, ni el mejor intérprete, que eso es lo que quiero ser yo. Para mí lo mejor de la vida es triunfar con una pareja, porque finalmente es el uno, ¿no? Uno cree que es el uno, y el verdadero uno son dos. Y ahí es cuando te das cuenta que es el uno, el uno real. Pero te pregunto otra vez, ¿qué buscas en una mujer? Porque quizá lo que buscas no ha sido el ingrediente para un matrimonio feliz. Busco que tenga un lindo... La nueva palabra de Chris Kep. Nueva palabra. Que sí la conocen en Colombia, ¿no? Los colombianos, hay colombianos aquí. No sé qué es, pero luego me explica. Ah, sí. Después de que le busquemos el pilingüeño... Bueno, entonces, no, no, no. Pues busco a alguien... ¿Este año? Muy responsable. ¿Este año? Muy... ¿Te casarías? Muy enfocada en la pareja también, que quiera lo mismo que yo. Una pareja totalmente, aunque sea su triunfo, que sea su objetivo, más allá del objetivo personal, de que sea profesional, de que sea muy ambiciosa con su belleza, que sea ambiciosa con triunfar con la pareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!